Bienvenidos a un nuevo vídeo desde Dentro de la Batcueva. En esta ocasión vamos a por lo que más os gusta en el canal. Estos vídeos en los que me he dado cuenta que más reproducciones hay y no es otro que una especie de videoblog visitando la exposición de Superman que se encuentra nada más y nada menos que aquí al lado. Yo soy de Madrid y está en Fuenlabrada. Es increíble, tienes figuras de todo tipo, tienes una recreación de la fortaleza de la soledad. Es algo que si te pilla cerca de Madrid o si no te pilla cerca de Madrid y eres fan de Superman, debes ver. Pero no solo eso. He tenido el gran placer de poder asistir a una charla con los youtubers Alex The Warrior, Javi de la Botella de Cándor, Álvaro Luthor y el gran músico y compositor Lex Luger. Era una charla sobre el pasado, presente y futuro en la historia del cine de nuestro amigo Superman en la que se ha abordado de todo. Ha estado impecable, intachable. Pero como siempre, lo mejor de estos vídeos no es que os lo cuente. Si no, que lo veáis. Así que vamos a ello y dentro intro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!